¿Te quemas alguna vez? Dale ¿Qué tocamos? ¿Te quemas alguna vez? 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 ¡Viva, viva! Que de cara a Emilio y Emilio Matarona, el chute Alberto ¡Viva, viva! Matarona, el chute Alberto Yo dejaron dos días bajos Para que no cuente el cuento De cara a Emilio ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Eso es el fondo de la tuya!